Hola a todos. La verdad es que hay muchas veces que entiendo que la gente pueda estar pensando que ante ciertas noticias estamos tratando de engañar o que pueden ser falsas o lo que sea porque resultan increíbles. Incluso yo muchas veces cuando las leo no me las puedo ni creer. Y me he encontrado una publicación del gobierno australiano que está incluida en la página web del gobierno australiano servicesaustralia.gov.au que es realmente increíble y que pondré unos pantallazos al final del vídeo además de un enlace en la descripción de este vídeo. Pero vais a flipar. Pagos de beneficiarios fallecidos de la inoculación. Es que no me sale decirlo. No sé que este vídeo sale en YouTube y no me sale. De la inoculación de la enfermedad de moda y costos funerarios. Sí, del banderillazo. Ya me entendéis. En casos relacionados con la muerte puede ser elegible para el pago y manutención de los costos del funeral. Haremos este pago a la herencia del difunto. Lo entiendo. Es lógico. A la herencia tiene que ser porque al difunto ya bastante poco le importará. ¿Qué pruebas necesitas? Antes de poder reclamar debe pedirle a su médico que complete un informe médico del esquema de reclamaciones de banderillazos contra la enfermedad de moda. El médico, sobre todo si es español, va a estar muy por la labor. Sí, sí. Porque la quieren ocultar como sea. Necesita esto como prueba cuando presente el reclamo. La reclamación. Necesitamos las respuestas de su médico para ayudarnos a evaluar su reclamación. Debe proporcionar los siguientes documentos con su reclamación. Certificado de función del difunto o la causa médica del certificado de función. Prueba de que está actuando en nombre del difunto. Prueba de los costes del funeral y quién pagó. Como los recibos, por ejemplo. Prueba de cualquier cantidad que haya recibido o recibirá de terceros. Como un seguro funerario, comprobante de pareja e hijos del difunto, dependiente de los ingresos del difunto al momento de su muerte, si corresponde. ¿Cómo calcular costos, pagos y gastos funerarios? Debe mostrar los costos reales del funeral. Recuerde deducir las cantidades que recibió o recibirá de terceros. Si su reclamación involucra la muerte, averigüe qué puede reclamar en la política del esquema de reclamaciones del pinchazo. En el sitio web del Departamento de Salud y Cuidado de Ancianos. ¿Saldrá en la tele esta información? Antena 3, Televisión Española, Telecirco o alguna de estas contarán lo que está poniendo el gobierno australiano. O no, quizás no, porque como aquí empieza la cuarta oleada de banderillazos, pues no querrán que la gente, sobre todo los pobres ancianos, salgan huyendo. Pobrecillos, hay que alertarles, hay que hacer todo lo posible porque a estos se les llevan pero al matadero. Y los tontos más jóvenes que tienen acceso a internet y que caigan en la trampa, caerán detrás. Pero caerán por tontos. Los ancianos más comprensibles, al fin y al cabo, no acceden a internet ni a las redes sociales. Pero los que han hecho esa barbaridad a sí mismos, con menos edad o incluso a sus hijos, es para enmarcar. Gracias por ver el video.